Si, 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 he sentido tu piel Me llene de placer Al estar junto a ti Si, si, he probado la miel Me llene de tu amor Cuando te hice mujer Hoy, hoy, que goce del amor No me importa el dolor Si te llego a perder Tu, me enseñaste a gozar Sin temor a llorar Te entregué mi pasión Si te llego a perder No me importa lo juro Pues te amo mujer Aunque bello es el mundo Siempre recordaré Cuando te hice mujer Pero si no te vas Siempre yo te amaré Y la marca Hoy, hoy, que goce del amor No me importa el dolor No me importa el dolor Si te llego a perder Tu, me enseñaste a gozar Sin temor a llorar Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Si te llego a perder No me importa lo juro Pues te amo mujer Pues te amo mujer Aunque bello es el mundo Siempre recordaré Cuando te hice mujer Pero si no te vas Siempre yo te amaré Pero si no te vas Siempre yo te amaré Yo te amo mujer Y yo te amaré Introduqué Pues te amo mujer Si no te vas No me importa No me importa No me importa Gracias por ver el video.